Tiene que dejar, tiene que dejar que los seres humanos tomen sus propias decisiones y ellos deciden contaminar, deciden acabar con los recursos Bueno, momento, momento, aquí hay un gran problema, hombre, mire Uno me dice que bote el agua, que bote la basura donde sea ella y la otra me dice que cuide el agua y que no ande botando la basura por todos lados ¿A quién le hago caso? ¿Le hago caso a él? No ¿A qué? A ella ¿A mí? No, a mí A él ¿A mí? ¿A ella? ¿A mí? Está bien ¿Qué? Me han derrotado Ya sé Por ahora ¿Qué? Pero no me han vencido ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes van a seguir contaminando No ¡Ya que no! ¡Ya que no! Y cuando lo hagan Recuperaré fuerzas y voy a regresar No No Aquí no Imagínese, él solo se enfermó porque él fue a tirar la basura al río Yo lo vi que fue a tirar la basura al río Se hizo el zancudero Y ahora Y ahora Muy bien Ahora sí va a repetir después de mí ¿Listo? Repitamos después de mí ¿Prometo? ¡Ay, más fuerte! ¡Fuerte, más fuerte! ¡Prometo! ¡Prometo! ¡Cuidar! ¡Ya! Y proteger ¡Proteger! El medio ambiente ¡Proteger! Y el agua ¡Un fuerte aplauso para todos! ¡Excelente! ¡Proteger!